Renovate, 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 es primavera, estás en pop, la vida es una fiesta. Bueno, seguimos en la mañana, tenemos la nota ahora con el señor César Tizoco. César Tizoco, eres el nuevo, recientemente electo para estar al cargo del Carnaval de Concordia. César, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal, cómo te va César? Bien, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. César, te preguntaba antes de que se corte la comunicación, ¿cuáles van a ser los cambios que va a tener el Carnaval de Concordia en esta edición del 2016, teniendo en cuenta que ella no forma más parte de un ente privado, ¿no es cierto?, que está organizado por... Hablábamos hace unos días con Carolina Miano y ella nos contaba el cambio que tuvo en la gestión del Carnaval. Sí, sí. Bueno, nosotros estamos proponiendo una... que estamos trabajando precisamente con Carolina Miano, muy codo a codo en esto, ella está haciendo un traspaso muy prolijo, estamos hablando y estamos conversando todos los temas que por ahí quedaron pendientes en ediciones anteriores. Estamos viendo la parte de competencia, bueno, la infraestructura, está viendo toda la parte económica, se está evaluando un montón de costos, etcétera, etcétera. Venimos trabajando ya desde hace un tiempo atrás, que hace un mes atrás más o menos ya con esta... de cara a lo que va a ser la edición del 2016. ¿Cuándo arranca el Carnaval del 2016? Cuando... empezaría el 16 de enero. Y eso sería... son dos meses que duran, ¿no es cierto? Y terminaría el 23. Ah, mira, bastante... se largó. Sí, sí. Siempre y cuando nos permita el fenómeno de la corriente del niño, que sabemos que viene muy complicada para Nery y Sobrero, ¿no es cierto? Uy, esperemos que no. Esperemos que no, aparte del Carnaval forma parte de... mucho del turismo de nuestra ciudad. Y César, en cuanto a los precios, a las entradas, todo eso, ¿ya tienen idea más o menos cómo...? Bueno, eso se está evaluando, ¿no es cierto? Porque también sabemos y estamos pendientes de todo lo que significan los anuncios de la nueva presidencia de la Nación, que sabemos que por ahí puede haber variables económicas o... ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos perfecto. Podríamos... tenemos que tener en cuenta un montón de cuestiones que van a ser anunciadas seguramente en los primeros días del mes de diciembre, una vez asumido el ingeniero Macri a la presidencia de la Nación. Bueno, estamos expectantes de eso y después luego se evaluará costos y será una entrada, por supuesto, muy conveniente para la gente de concorrencia. Sí, y tenés idea, más o menos, hay grandes cambios en cuanto a la estructura, a las comodidades, ¿no es cierto? Porque me parece que estaba... los años anteriores estuvo bastante bien organizado, me parece a mí, en cuanto a las comodidades para comprar alguna gaseosa o comestibles en la mitad de... En cuanto a la infraestructura no va a tener muchas variables por este año al menos, porque estamos muy próximos a la edición. Sabemos que esta fiesta tiene que tener un trabajo durante todo un año de programación y desarrollo. O sea, que para este año nosotros vamos a conservar la misma estructura del año pasado y, bueno, con algunas novedades, obviamente. Y también trabajaríamos en función de lo que es el espectáculo en sí mismo, con todas las compases que están trabajando muy, 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 muy seriamente. Ya para este carnaval sí podemos anticipar de que hay muchísima gente en la cuesta en escena, casi mil personas, más 500 tambores en escena. Esto significa todo un espectáculo y una expectativa que, bueno, son seis horas de espectáculo, que eso realmente nos engrandece como espectáculo de una gran ciudad como la que se merece Concordia, ¿no es cierto? Tener un espectáculo de esta característica y posicionarlo al nivel regional y provincial y nacional, ¿no es cierto? Nosotros, esta es la decisión política tomada por Enrique, justamente precisamente César, trabajar durante todo un año, el año que viene, y esta edición y la que viene, por un desarrollo de un carnaval que se ha instalado definitivamente en la región de Salto Grande. César, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Víctor Formi te saluda. Te iba a preguntar, con respecto al año pasado, ¿no? Y ahora, ¿qué empresas componen ahora este año la parte del carnaval? O sea, yo sé que está la municipalidad metida en esto, pero a la misma vez, ¿cuáles son ejemplos? Gastronomía, sonido, la parte también de seguridad, la parte de baños químicos. Bueno, eso se está estableciendo, estamos recibiendo todas las ofertas necesarias para poder evaluarlas a cada una de ellas. Sí podemos anticipar de que el sonido va a ser el que ya venía, que es un extraordinario profesional, en archivo, así que bueno, eso vamos a continuar. Sí, claro. Va a haber cambio en la gastronomía, bueno, se están recibiendo ofertas, y evaluándolas, porque lo que tiene el ente en este caso es que nosotros hemos logrado un ente ejecutivo con tres partes fundamentales, que es la parte presupuesto y administración, y todo lo que tiene que ver con la parte comercial del carnaval. Luego tenemos una parte de infraestructura, y que hablaba anteriormente sobre el montaje de la puesta en escena. Y también tenemos la parte de competencia, que sería la tercera parte del carnaval a organizar. Nomás te lo preguntaba, César, porque sinceramente por ahí mucha gente se interesa por saber quiénes son las empresas que también integran el carnaval, ¿no? Ya habías dicho que bueno, el tema del sonido es energía, gastronomía, también tenemos seguridad, tenemos baños químicos, tenemos también esa parte de las comparsas, también el tema fotografía también, ¿no? Porque también la gente debe sacarse fotos y demás. Y queríamos saber más o menos los nombres, o quiénes ya están algunos... No, en este momento no tenemos nada resuelto, salvo el sonido, que sí hemos llegado a hacer una conversación, que bueno, obviamente nos va a elevar el presupuesto final de toda la exigencia que le pedimos en sonido. Pero sabemos que sí, vamos a ir mejorando un montón de cosas en cuanto al sonido para este año. Y bueno, lo demás está todo siendo devaluado y en la parte receptiva de ofertas. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué se espera, digamos, para la parte turística, no? Para este año. Y bueno, ojalá nos acompañe primeramente las condiciones climáticas, segundo las condiciones económicas del país. Sabemos que si seguimos con esta continuidad del turismo, del consumo y todo este volumen que se venía manejando económico en las ciudades, yo creo que no va a tener ningún tipo de trastorno la fiesta. Y nos preocupa hoy por hoy las decisiones que se van a todos a nivel nacional en nuestros primeros días de gobierno, que va a pasar con el dólar, por ejemplo, que no es un tema menor para nosotros, porque todos los costos se han evaluado en estos términos. Y bueno, a la espera... ¿Se estipula un precio final para las entradas? No, no, nos estamos fijando, estamos evaluando varios temas. En realidad, nosotros lo que queremos proponer también es que sea de fácil acceso a toda la comunidad. Por ejemplo, esto está siendo evaluado, no lo tomen como una verdad ya casi absoluta, sino está siendo evaluado por ahí una noche, o la primera noche, por ejemplo, con precios más convenientes, la segunda noche con promociones de 4x3, o sea, ingresas 4 para las 3 entradas. Se está evaluando en el área comercial todo este tipo de alternativas para facilitar a toda la gente que pueda ver las grafias. César, con respecto a las figuras que vienen, las figuras públicas me refiero, ¿eso tiene que ver en la organización el ente o es por parte de cada comparsa? ¿A qué te refieres a las figuras a nivel... Claro, a nivel nacional, las figuras... Exactamente. No, vos sabés que eso lo estamos charlando y discutiendo. Para nosotros creemos que no es, en términos de espectáculo, el gran atractivo del carnaval de Concordia. Me parece que podría funcionar para otros carnavales, no precisamente para este. Así que por ahí podríamos transferir esos grandes costos, porque no significan 2 pesos, tampoco trae figuras. Sí, sí, sí. Esos grandes costos, por ahí, volcarlo a la comunidad en mayores beneficios. Por ejemplo, hubo un tema que se está tratando de hacer sorteos especiales en cada noche sobre elementos que le sirvan al ciudadano de Concordia. ¿Y con el animador del carnaval se va a hacer el mismo que el año pasado? No, estamos trabajando sobre una hipótesis de que sean rotativos y 4 o 5 personas, 4 o 5 locutores. Inclusive va a haber incorporaciones de mujeres también. Ah, buenísimo. Espectacular. Sí, sí. Está buena la iniciativa. Me parece que una voz femenina al carnaval también sería un atractivo más. Y bueno, lo estamos evaluando y estamos recibiendo también ofertas y propuestas. Muy bien, César. No te quitamos más tiempo, César. Yo sé que estás ocupado, pero igual es un placer charlar con vos sobre este tema. Y bueno, seguramente más adelante vamos a ver un poquito más de adelantos, ¿no? Lo que es de aquí, lo que pase de aquí en el Más. Así que bueno. Ojalá y esto pueda hacer que pasemos nosotros lo que estamos proponiendo desde el carnaval. Primero, lo que me entusiasmó a mí haber tomado el área de esta fue el apoyo incondicional del presidente de la comisión, del ente que es Enrique, nuevo intendente electo. Él es una persona que le gusta muchísimo las fiestas populares y precisamente la fiesta del carnaval. Esto a mí me entusiasmó mucho porque es como una necesidad de una oportunidad más que se nos da a la ciudad y a la gente del carnaval de Concordia hace, como yo lo llamo, la evolución histórica, ¿no? Hemos pasado ya 15 años, hace el carnaval que se comenzó allá en Calle Carriego, luego fue transferido al Boulevard San Lorenzo, después San Luis y finalmente se estableció en el Corzódromo. Bueno, todas esas fueron mejorando muchísimo el espectáculo y muchísimo la calidad del espectáculo. Esto significa ahora que necesitemos la otra vuelta de tuerca que necesitamos, que es la transformación cultural entre sociedad y gente del carnaval. Yo quiero que haya un carnaval con reglas claras, con no tantas peleas, no tantas discusiones, sino en un bien común y un desarrollo que le sirva a la ciudad entera y que la ciudad también pueda acompañar a las compartas que hacen muchos sacrificios durante todo un año para poder exponer en el espectáculo. Muy bien. César, dentro del ente, ¿tu rol es presidente? No, sería un director ejecutivo, por así decirlo. Así se llama precisamente una figura del ente nombrado. Sería una dirección ejecutiva. El presidente, sabemos que es el intendente. En ausencia del intendente, quedaría el secretario de gobierno a cargo del ente, por el intendente mismo, que estamos trabajando muy con las personas que van a estar a cargo del ejecutivo municipal. Y bueno, estamos llamando a un montón de gente que estamos convocando a agruparnos dentro de este equipo. Esto es un gran equipo, no soy yo, sino soy un montón de gente que va a trabajar en equipo por esto. Y digo también del personal municipal que va a estar muy activo en esta oportunidad. Al retomar el carnaval de Concordia a los fueros municipales, creo que el rol del empleado municipal va a ser muy protagónico en todo esto. Así que ya estamos hablando con un montón de áreas, estamos trabajando y bueno, como que toda la municipalidad se va a poner a disposición de esta fiesta. Qué bueno, qué bueno. La verdad que te felicito, César, por este nuevo puesto que tenés. Dios quiera que le vaya, pero más que excelente para el año que viene, todo, la organización y demás. Y bueno, que se vea un carnaval diferente, un carnaval único y que deja Concordia bien parada en todas partes, no solamente de la provincia sino también de la nación. Ya somos diferentes, ¿eh? Sí, ya somos diferentes. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, como producto estético y artístico, somos un carnaval distinto a todos. Tenemos tres patas fundamentales que creo que nosotros vamos a trabajar muchísimo sobre esta idea que nació ya por el año 2000, que era el público, para nosotros el FITAN, que se siga conservando esta actividad, que el público esté muy activo. Yo le digo espíritu de bombonera, ¿no es cierto? De hinchada, de que tenga que ver con el calor y la fuerza y la energía del público, para nosotros esa es la característica principal de la ciudad. Sí, es que es una pasión esto, es la pasión. Y eso hay que alimentarla, esa pasión, pero alimentarla con buenas cosas. Y después tenemos la danza, que hay que reconocer que acá las chicas de Concordia bailan en otro carnaval. Esa es una de las cosas que asombra al público que viene, que no conoce el carnaval de Concordia, como la capacidad que tiene la bailarina del carnaval de Concordia, es extraordinaria. Y eso tiene que ver con todos los institutos de danza que van formando permanentemente durante todo el año, que tiene que ver con lo arabesco, con la pasión del tambor, la cercanía con Brasil, con esta gran fusión de una gran región, que nos provoca una identidad propia dentro del carnaval. Y otra de las cosas que para nosotros es importantísimo, y hay que resaltar, que no se toca en ningún otro lugar del país, son las baterías. Las baterías para nosotros, hoy por hoy, podemos sentirnos orgullosos de cómo hoy los chicos de los barrios trabajan durante todo un año, toman cursos, se van hasta Brasil, vienen, vuelven, van, son totalmente inquietos al desarrollo de este rubro. Y que para mí, entender, de aquel 2000 a la fecha fue el rubro que más se ha desarrollado como disciplina dentro del carnaval. Nosotros vamos a proponer también que se siga desarrollando, las comparsas están muy bien, el rubro comparsa, pero lo que nosotros tenemos que dar un golpe de tuerca estético y artístico es también a los carros, que me parece que ahí tendríamos que trabajar mucho para que el carro también sea protagonista definitivo del ruta. Gracias. Te iba a preguntar, César, para el año que viene, digamos, en una gestión, o sea, ¿se podría gestionar una escuela de, digamos, de Batucá en Concordia? Sí, de hecho, ya se está haciendo de forma, ¿no?, de fondo, ¿no es cierto?, y los chicos, o sea, la gran visión que se tiene acá como batería es el samba enredo, ¿no es cierto?, como género musical. Claro. El samba enredo sabemos que tiene una fuerte influencia brasileña, pero que también se están haciendo cosas muy arriesgadas en lo musical que tienen que ver con el candombe y también con nuestra litore de llenidad, no me salió la palabra, pero bueno, quiero decir que está regiando el litoral. César, entonces... Esto tiene que ver con el paisaje, porque ya hoy se están tomando temas puntuales. Sí. De la comparsa, se están tomando temas guaraníticos, temas que tienen que ver con nuestro acervo cultural, y eso va a ser una nueva forma de interpretar la música y de interpretar también la estética de los trajes y esas cosas. Claro. Me parece que hay que profundizar en lo artístico y estético, que me parece que ahí está la salida, y profundizar en la pasión del público y el tambor que tiene una actividad tan fuerte y tan movilizadora en esta vida. César, te consulto nuevamente. Entonces, ¿está decidido ya que no haya figuras mediáticas, que no haya la presencia de figuras mediáticas para el próximo carnaval? De rebote, sí. Yo, una decisión que tengo y el equipo que tenemos, es no poner un peso para las figuras mediáticas. Claro. O sea, en caso de que las comparsas quieran, que sean ellas quienes abonen el costo. Si ellos quieren, o algún privado que esté en el VIP, con la concesión de la cantina, quiera por ahí hacer sus atractivos, creo que... Primeramente, lo iremos a hablar y a despedir. Creo que acá se merece que también el público que nos ha acompañado durante tantos años, también tenga su reconocimiento. Por eso estamos preparando ahí una batería de ideas para que en vez de gastar la plata en esas figuras, que nada te garantiza que vas a mover la taquilla más porque venga una figura de estas características. Por ahí queremos promover la taquilla desde otro ángulo y que el público concordia se vea más beneficiado. Por supuesto. Bueno, César Tizoco, gracias por este espacio, gracias por atenderlos de teléfono y bueno, seguramente te estaremos llamando más adelante. Igual cualquier cosa que quieras comunicar, la 93.1 de Radio Pop está a tu servicio y te agradecemos la comunicación. Bueno, muchísimas gracias y ustedes tienen mucho que ver en estas particularidades del carnaval. Los medios de comunicación se tienen que hacer eco y defender esta gran fiesta que tenemos y por supuesto, y apoyar y yo a entera disposición a todas las dudas que ustedes tengan para acercarlas a los ciudadanos, que lo escucha mucha gente a ustedes. Bueno, muchas gracias César. Hasta luego. Gracias a ustedes. Muy bien, ya estábamos hablando con César Tizoco, quien es el... El director ejecutivo del ente permanente de carnaval. Renovate, renovate, renovate. Es primavera, estás en Fox. La vida es una fiesta.